Uno, para nosotros la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad, en ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. Dos, la tierra para nosotros no es sólo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias, vida se hacen en nuestras siembras. Los árboles y bosques que fruto y sombra nacen, los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan, los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos. Tres, la tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos, ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. Cuarto, nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana para nosotros sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer. Capitalismo se llama el enemigo. Quinto, nosotros pensamos que no es posible triunfar en esta batalla si no nos acompañamos en la lucha con los otros pueblos que son, como nosotros, el color que somos de la tierra. Si no luchamos junto a los otros que otros colores, tiempos y modos tienen, pero les duelen los mismos dolores. Por eso caminamos con el oído y el corazón abiertos para buscar y encontrar a las que dicen o quieren decir, ya basta. A los que han encontrado que el nombre de su enemigo es el mismo que a nosotros mata y duele. Sexto, nosotros pensamos que ya no basta con solo resistir y esperar uno y otro ataque del mandón y del dinero. Creemos que la fuerza que ahora se necesita para sobrevivir es también suficiente para terminar con las amenazas. Es la hora. Séptimo, ni al árbol ni al bosque miramos hacia abajo, no en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad, sino para leer y aprender lo que no se ha escrito, para lo que no hay palabras sino sentimientos, para poder ver en la tierra las raíces que sostienen allá en lo alto a las estrellas. Muchas gracias.